No, bueno, primero que nada, muchas gracias a los que se conectaron, estuvieron en sintonía con nosotros y de manera agradecerles por estar pendientes míos y bueno, les quiero enviar un saludo a toda esa gente de Venezuela, a los niños pequeños, a todos los más grandes y lo único que puedo decirles, bueno, a los niños pequeños que están emprendiendo, que quieren ser tremendos jugadores que bueno, que nunca permitan que alguien le apague la luz, siempre enfóquense en lo que realmente quieren y que bueno, sean muy disciplinados, sean constantes siempre en los entrenamientos y siempre tengan la disposición de que X persona le esté enseñando algo, un entrenador si le está enseñando algo es para bien, porque él quiere su bien para ese jugador, bueno, sean constantes, no se luchen hasta alcanzar sus sueños y bueno, que nadie le corte las alas a ninguno de esos niños y que solo el límite lo ponen ustedes bueno, o sea, no está de más decirles que cuídense ahorita tomen todas las medidas preventivas por el coronavirus es algo que es una pandemia que nos está afectando a nivel mundial y hay que tener las prevenciones necesarias para no contagiarse bueno la mejor manera de prevenir el coronavirus es quedándote en casa bueno, un abrazo para toda esa gente que estuvo pendiente de mí y los que siempre han estado conmigo un saludo gracias Hilario y bueno, a todos aquellos que se conectaron gracias